¡Dale! ¡Méteme calle ahí! ¡Adiós, ratón! ¡Que entro, que entro! ¡Que llego, que llego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, Jugones? ¡Heló, heló! ¿Cómo estáis? Con calorcito, ¿eh? Esto es una locura. Pero no pasa nada porque aquí en Jugón Virtual seguimos aquí trayendo de todo. La gota gorda para traeros todo lo de realidad virtual. O por lo menos algunas cosas muy interesantes como este juego que vamos a probar hoy que es un Crash Bandicoot. Bueno, bueno. A ver. No le llega ni a la altura de los zapatos. Pero os hay que decir que el personaje principal se parece mogollón. Sí, o sea, han copiado no solo al personaje principal, ¿eh? Sino un poquito el estilo de la música y de los escenarios, del toque este cartoon. Y sí, que se parece bastante al Crash Bandicoot. Pero, bueno, no es el Crash Bandicoot. No es, ¿eh? No es un juego de plataformas. Hay una parte que es como un PJO, ¿no? Podríamos decir. Sí, hay una parte modo arena que es un PJO en el que nos vienen enemigos y disparamos a ver lo que podemos aguantar. Y hay otro que es por raíles que vamos en una especie de montaña rusa y que va por raíles y vamos disparando. Entonces, Katy lo va a probar. Lo va a jugar. Vamos a probar primero el de arena, el modo arena. El de arena, vamos a ver. Y tenemos que inventarnos algo para probar el de la montaña rusa. Eso es. Porque a estas alturas que nos hagan una montaña rusa en UDR, ¿en serio? Bueno, bueno, bueno. No es una montaña rusa, es un juego. ¡Es un área! Ya, pero no es lo mismo. Es un juego, yo lo he probado un poquito. Bueno, vamos a inventar algo para... Bueno, entonces, si te parece, Katy, lo que vamos a hacer es un experimento, ¿vale? En el que Katy va a jugarlo sentada en una silla. Yo voy a estar viendo ahí o por ahí. Vamos a poner la pantalla y yo voy a mover la silla como si estuvieras en una montaña rusa. O sea, me vas a hacer la cinercia. Eso es. ¿Te parece? Para que no me mare tanto. Vamos a ver si no me caigo al suelo. ¿Te parece? Venga, vale. Creo que es una buena idea. Vamos a hacer este experimento. Entonces, vamos a probar este Goose, porque se llama Goose. No se llama Crash Bandicoot, ¿no? No se llama Goose. Es una especie de dinosaurio. Pero sí que es verdad que se parece muchísimo, muchísimo al Crash Bandicoot. Y bueno, vamos a probarlo ahora y vamos a disfrutar y vamos a hacer este experimento de la silla. A ver qué tal queda. A ver si nos reímos un poco, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Vamos dentro? Vamos dentro. Qué ganas tenías ya, ¿eh? Muy bien, chicos. Pues ya estamos aquí dentro y como podéis ver, tenemos estos tres modos. Uno que está bloqueado, que supongo que lo tendremos que desbloquear. El modo arena, que como hemos dicho, pues es un PJO, pero que ahora lo veremos. Y el beach, que ese sí que va a ser gracioso. Y mirad, y mirad nuestro amigo Goose, pero qué falso que es. Cómo se quiere parecer, pero no lo es. En el botón menú sería para calibrar nuestra visión. La tenemos bien. Y pulsando el path y el trigger, seleccionamos. Y... Pues ya estamos aquí en el modo arena y le damos a play. Play, 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 play. Disparamos. Y nos iban saliendo los bichos que tenemos que disparar con un arc rojo. A ver si sale. Mira, nos ha visto la música. Por ahí empiezan a venir. Mirad. Los tenemos que disparar y esquivar. Los bichos nos disparan y encima se mueven. ¡Woo! Ahí está. Hay que sale otro. Por donde, por donde. ¡Qué puntería yo! Como siempre. ¡Aaah! ¡Me están dando por todas las manos! ¡Qué estrés, por Dios! ¡Así, que tiene el nivel! ¡Y esto no hace carga! Pero, ¿qué es una locura total? ¿Os habéis visto? ¡Ay, vengan! ¡Amanzalda! ¡Mira, ahora! ¡Seis a la vez! ¡Pero no es normal! ¡Me han salido ocho de pronto! ¿Qué? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué brutalidad! ¡Pues nada! 125 puntos. Admiro a Expo, a Explose, que ha conseguido 1400. No sé cómo, es un máquina, pero yo me voy al otro. Pues nada, chicos, ya habéis visto, es un PJO en el que siempre sale lo mismo, es el mismo nivel, lo único que van saliendo más bichos y tienes que conseguir más puntuación, ya está, no tiene otra cosa. Así que, bueno, ahora vamos a probar el de la playa, pero el jugón, venme para acá, venme para acá, venme, vamos a montar aquí el chiringuito con la silla ¡SIMULATOR! Muy bien, pues ya estamos aquí preparados con la silla, a ver cómo va a hacer el chiringuito. Ya tenemos aquí montado el chiringuito. tú tienes que estar pendiente de para dónde gira para girarme para ese lado. Eso es, yo tengo una pantalla ahí puesta, ¿vale? Y voy a estar mirando lo que ella está viendo y lo voy a ir haciendo así y contándole un poquito de vida a el juego, ¿vale? Hazme como así, como si realmente... Sí, 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 tú, tú, déjame que yo voy a intentar aquí hacerlo, a ver qué te parece. ¡Venga! ¡Vamos, dentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Es un falso! ¡Ya, muéveme, muéveme! ¡Vale, vale! Tú, tú, ahí, tú, ahí, tú, ahí. Muy bien. Así y aún así, ¿eh? Me da un poco de mareo. Viene la curva. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mareo, qué mareo más! ¡Qué mareo más conmigo aquí! Mira, tenemos diamantes, estos me dan cinco puntos y aquí yo traigo Diana y se quito las dianas. A ver. Ahora puedo... ¡Toma ya! Diez puntos. ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No sé dónde estás! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos ya! ¡Me falta una pistola! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Así me la da! ¡Esa es! Tengo hasta mejor pulsería. Fíjate lo que te digo. Oye, pues hay algunos sitios en Tailandia o por ahí que yo lo he visto, ¿eh? Que tienen esto que les pone una especie de tacatá y que está un tío ahí, de verdad, moviéndoles el cacharro, ¿eh? Yo lo he visto. Sí, yo también, también lo he visto. Curva, curva. ¡Uy, mira estos! ¡Vamos ya! Oye, estoy dando mucho más. ¡Llegamos a la mitad! ¡Muéven, eh! ¡Muéven, eh! Solo para adelante, solo para adelante. ¡Venga, bueno! ¡Dale, venga, sigue! ¡Dale a jugar! Bueno, esto es como una tienda y te dejan la opción de ¡Comprarte otra persona! Ahora sí, venga. Sí, yo creo que más adelante te van a ir dando más armas y, bueno, pues, venga, avanza. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Méteme caña ahí! ¡Adiós, ratón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que empieza aquí! ¡Ratón! ¡Ay! ¡Ay, que tengo un asquerón! ¡Ay, que se tira cosas! ¡Claro, claro! ¡Aquí está se poniendo más difícil aún! ¡Ay! ¡Ah! ¡Quinta! Cuando acabes que te dan que te sufre daño ¡Ah! ¡Aquí está la olla! ¡No! ¡La carro! ¡Mira, tengo un cofre! ¡Surba, surba, surba, surba! ¡Hala, que ahí hay uno gordo! ¡Surba! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Oh, vamos, ya, vamos, ya! ¡Vamos, ya, vamos, ya! ¡Oh, están dos, ven! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Yo quería hacer acudiración, pues mira! ¡Hoy quería hacer acudiración! ¡Vaya, voy a descuadirar aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que me han matado! ¡Que me han matado! ¡Que me han matado! ¡Oh! Pero, pero, ¿por qué? Oye, ¿yo quiero echarme una? ¿Puedo echarme una? ¿Puedo echarme una? ¿Sí? Venga, pero tú lo mueves, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos aquí. Esto es primicia, señores y señores. Aquí es juego virtual, nuevo sistema de locomoción. Que si funciona bien, lo vamos a patentar. Y os lleváis a Katy ahí para que os mueva la silla mientras jugáis. Lo que pasa es que tú pesas más y yo no juego consigo. Voy a poner la dieta. Uy, se me han acabado las pistolas. Pero esto va muy despacito, ¿eh? Aquí no hay inercia de ningún tipo. Ahí hay un cofre. ¡Ay, ay, ay! ¡Que es un cofre malo! ¡Ay, lo he matado! ¡Oh, lo me ha matado él a mí! ¡Pues vaya caca! Segundo intento. Lo guapo de esto es no poner los pies en el suelo. ¿Sabes? Si no ponerlos... A ver, me voy a poner aquí arriba. A ver, aquí. Ahora sí que se ve la situación que se está moviendo, de verdad. ¡Oh, qué guapo! Oye, me ha molado un montón, ¿eh? Te da una sensación ahí súper buena. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos llegando al final, Katy! ¡Que estamos llegando al final! El juego más sencillito. Pero el sistema de locomoción es la caña. Lo tenemos que patentar, Katy. ¡Vamos, que entro, que entro, que llego, que llego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Logro desbloqueado! ¡Estoy cansado, eh! ¡Para ti, para ti! ¡Vamos, ya! ¡Cómo mola esto! ¡Choca, Katy! ¡Estoy muy caliente! ¡Es súper divertido, chicos! ¡Se ha hecho músculo y todo! ¡Pues está cuadrado, eh! ¡Pues está cuadrado, claro! ¡Pues bien, la Katy! ¡De jugar aquí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, vamos a comentar un poquito el juego. ¿Ha molado la experiencia, la silla? ¿Hacer un poco el tonto? Sí, sí, hacer el tonto. Pero, ¿qué te parece el juego? Hombre, es un chorri juego. Es un poquito caquita, ¿no? Sí, sí. Y no creo que vamos a hacer ni una análisis de él. Es ya lo que habéis visto. Es una... Bueno, lo de arena, la parte de arena es que... No tiene nada. No. Si acaso esto es más divertido, pero ya te digo, con la tontería de la silla. Con la tontería de esto y si juega entre los... Y tal, porque yo cuando lo he probado la primera vez, es que me... Es que me amareo. Pero ya no por el mareo, es que te pernizas, va súper lento. El juego, vas disparando, las pistolas tampoco apuntan muy bien. Falta feedback, falta colorido, falta algo... Pero bueno, es un juego más y aquí tenemos que probarlo todo en el lugar. Ahora, me ha encantado eso de la silla, lo tenemos que repetir, pero con otros juegos. Con otros juegos más guapos, que tenga un feedback más chulo, eso hay que hacer aquí. Chicos, darnos ideas, contarnos qué cosas de este estilo podemos hacer, qué cosas se nos ocurren. Qué objetos reales podemos incorporar a estos juegos virtuales. Eso es, para mientras uno está jugando, otro, ella o yo, aquí, nos interactuamos y nos damos feedback físico. A ver, darnos ideas para que las probemos aquí en el canal y con qué juegos o con qué experiencias. Sí, sí, sí. Y bueno chicos, pues un placer estar aquí como siempre y nos despedimos, Cati. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!